Música ¿Crees Carlos y esa chaqueta? Sí. ¿Sigue en laña rea? Sí. Gracias. Está impresionante la chaqueta. ¿Con un buen regalo te hice? ¿Puedes una pasta ahí? ¿De miedo? ¿No? ¿Es muy barato? ¿Y una vez? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuá! ¡Ule! ¡Gracias! 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 ¡Venga, David, ahí! ¡Venga! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David!